¡Aquí anda, Nora, saludando a Tierra Gaucha acá en Diamante! ¡Buenas noches, Colo! Y bueno, ya es la segunda noche festivalera y bueno, felicitarte a vos por tus cámaras de Tierra Gaucha y con todos mis amigos, mis colegas y toda la gente de trabajo. Un gran amigo que también pone el auto en el camino para llevarnos a los festivales y eso es muy importante porque tenemos la gente también que nos arrima y nos lleva a los festivales para que las cámaras desandan en distintos lugares para traer las imágenes para que la gente lo disfrute. Así que, Facundo Noro, un gran amigo. Gracias, Colo, y le agradecido soy yo y tu amigo contás en todo lugar. Y mucho trabajo de palenquero. Gracias, Facundo. Saludos a Tierra Gaucha.